cerebrotes que bendición saludarlos espero que estén muy bien este vídeo me lo han pedido muchísimo y es como edito mis vídeos en el celular como aquí en mi dispositivo edito mis vídeos entonces presta mucha atención la aplicación se llama inshot es esta que está acá listo inshot la descargas de app store hasta ahora lo que yo he utilizado es gratis vamos a ver si lo que te voy a mostrar te sirve como la edición sirve para hacer fotos para hacer collage y para hacer vídeo yo la utilizo en vídeo acá está vídeo acá está foto y acá está collage si vamos a utilizar la vídeo para fotos ya les había contado creo que en otros vídeos tenemos camba y tenemos la de crelo que se llama create imagen listo pero vamos a trabajar vídeo entonces acá está todo lo que yo puedo cargar pues esta es mi galería hay vídeos hay fotografías está todo todo lo que hemos hecho en cerebrotex desde aquí desde mi teléfono cierto tengo álbumes y tengo materiales materiales son los recursos que ellos me regalan a mí para poder cargar cositas listo acá estoy trabajando fuera de línea estoy trabajando sin internet para que te des cuenta que no se necesita internet para trabajar entonces voy a seleccionar cualquier vídeo este de acá clic fíjate que cuando lo seleccionó de inmediato ahí arribita me sale una tijerita esa tijerita significa que yo lo puedo recortar listo entonces si yo lo achico de acá o lo achico de acá lo puedo recortar para que lo recortó para quitar las introducciones para quitar los finales para cuando coloco el dedo cuando voy a grabar y demás por lo pronto simplemente lo voy a seleccionar y le doy clic en esta flechita de acá abajo ahí está el vídeo listo ya entró a mi navegador ya entró al vídeo entonces este es mi vídeo profe que la educación híbrida me ayudas y él empieza con la clark que ven es una línea de tiempo todos los vídeos son una línea de tiempo de fotogramas un vídeo son muchísimas fotos puestas en una línea de tiempo entonces esta es la línea de tiempo en la parte superior acá fíjate fíjate tenemos muchas cositas interesantes cierto lona es para ver la medida entonces lo puedes pasar a instagram lo puedes pasar a youtube lo puedes pasar a tick tock es espectacular espectacular simplemente lo cambias y él te edita el pedacito hacia donde lo necesitas yo te lo voy a dejar acá en el original listo fíjate algo importante ya debes tener el vídeo grabado yo ya tengo aquí el vídeo grabado está muy bien sigo avanzando aquí le puedo colocar música cierto entonces yo simplemente le digo música o efectos ya trae algunos por defecto pero como le quite el internet no me va a mostrar más aunque hay muchísimas canciones y pasa lo mismo con los adhesivos yo le puedo colocar un adhesivo que es cualquiera esos stickers cierto o descargar más simplemente colocando mi correo electrónico y ya está es gratis pero yo por ejemplo puedo colocarle fuego sí entonces cuando voy avanzando en mi línea de tiempo fíjate fíjate dónde queda el fuego miren eso tan bonito no voy a correr de acá mira vida es la educación tradicional más todo lo que aprendimos en este pedacito de acá lo puedo achicar lo puedo correr cierto lo puedo seleccionar y llevar más atrás más adelante y colocar en el pedacito que quiera si lo mantengo cierto lo puedo llevar hacia arriba o hacia abajo y lo puedo editar teniéndolo inclusive más largo más cortico como tú quieras bien me puedo devolver hacia atrás hacia adelante cada vez que quiera para si cometí de pronto algún cambio que no quería ya está y con él la flechita de acá le doy a probar listo entonces fíjate que cuando yo selecciono la barra de abajo me muestra mi barra de tipo allá quedó el pedacito del fuego más abajito más abajito tenemos los otros elementos entonces tenemos adhesivo tenemos textos cierto le voy a colocar un texto hola puedo seleccionar qué tipo de letra le puedo colocar cierto puedo colocarle si entra o no entra espérame que seleccione un litro un tipo de letra muy suave esta vez me gusta si entra si sale si se corre para la derecha si entra de abajo si entra dando vueltas o se mantiene dando vueltas si gira etcétera tú mira lo que quieras hacer ok voy a dejarlo acá aquí le colocas que tanta es la dimensión del paso y le dices chulito pasa lo mismo que el elemento de ahorita fíjate cuando yo en tradición puedo seguir corriendo este para acá y este para acá bien le voy a dar chulito puedo cortar vídeo puedo colocar filtros puedo colocar más material esto es lo más bonito entonces presta mucha atención aquí hay un más este más significa que yo a esta misma línea de tiempo le puedo colocar un pedazo en blanco cierto ahí puedo volver y grabar algo o le puedo colocar otro vídeo o una foto entonces a ese vídeo de allá le voy a colocar no sé otro pedacito que es este le digo selección ok y me lo llevo con el chulito ya que hay una transición miren tan bonito entonces termina este vídeo a ver acá en cerebro listo pasa la transición que ahorita la configuramos si queremos innovar es uno de los reyes es decir que si tú cortaste en tu vídeo inicial dos o tres tomas ahí puedes pegar las tres tomas sin ningún problema las transiciones pueden ser tan corticas o tan grandes como quieras puede ser recortar pueden ser lo que sea entonces en ese orden de ideas estamos acá bien están las duraciones esta duración es para alargar o para cortar lo que tenemos ahí en cuanto al tiempo este vídeo cuánto dura entonces duración acá está si lo divido si lo borro si le colocó un fondo si le subo o no el volumen del sonido innovar es uno de los retos más grande se puede hacer para subirle y bajarle el volumen y todos los efectos de sonido duplicar girar voltear este voltear me encanta mira si cuando se graba con la cámara delantera simplemente le damos efecto de flip y ya está congelación es para que se quede un momento quieto para esos efectos en instagram sobre todo que quedamos con la boca abierta y otras tantas cosas esto es maravilloso ya lo tengo entonces lo edite lo tengo lo cuadre puedo cambiarle el tamaño puedo colocarle otro adhesivo lo reviso y ya está entonces ya todo el cerebro de sí mira este es un gráfico que hicimos ya cuando termino lo oigo aquí yo lo estoy oyendo para ver que todo salga bien le digo guardar y cuando le digo guardar mira lo que pasa me dice la resolución es a 1080 oa cuánto el tamaño estimado es de 111.3 megas debes tener espacio en tu teléfono para que lo puedas hacer y le digo guardar aquí me lo está guardando él empieza convirtiendo el vídeo ahí se va a demorar un momentico y me lo lanza a la galería listo la opción paga te permite otras muchas cosas entre otras guardar a mejor calidad sí pero así como está este espectacularmente te queda listo para que lo publiques entonces cogimos un vídeo dos vídeos tres vídeos los integramos le colocamos unas llamitas le colocamos un texto introductorio le colocamos el cierre en la parte de abajo podemos correr las líneas de tiempo lo editamos y ya está cuando te das cuentas tienes vídeos de altísima calidad generados a partir de una muy sencilla herramienta que es tu teléfono para qué teléfono sirve para cualquiera que va a pasar con el procesamiento hay procesadores que se demoran un poquito más un procesador que se demora un poquito menos mi teléfono es clase media y fíjate en menos de un minuto ya lo saco bien vamos a esperar a que te salga el resultado para que te des cuenta cómo queda y puedas mirarlo y mismo dirás si sí o si no deseas disfruta utilizando a me encanta muy bien si ahorita la voy a puntear ahí ya está entonces que me dijo salvarlo sí señor salvado él me dice en dónde quedó fíjate me dice que quedó en movies tengo que ir a buscar allá y no he molado movies in shot y ahí va a estar listo esa es la forma en que aquí en cerebrote editamos los vídeos desde el teléfono si vamos a mirar si rápidamente lo encontramos vamos a ver si está de pronto acá no no están todos los archivos álbumes todo sí muy bien míralo acá quedó entonces este es el que acabamos de hacer fíjate si ves que se cortó y lo mejor de todo no hay marca de agua no hay nada espectacular todo aquí en cerebrote aquí lo puedes ver en nuestro y ya está muy bien somos cerebrote síguenos para más información para más cositas y te lo dejaron de tarea si lo quieres utilizar para tu emprendimiento para lo que sea un vídeo en mp4 de muy buenísima calidad 1080 para que lo compartas con quien quiera yo soy luy fernando hasta pronto gracias por regalarnos este tiempo acá en cerebrote